... ... ... ¡Qué bonito! ¿Sabes a quién me recuerda esto? Al concierto de T1 Está bonito eh Igual, igual Yo no me lo esperaba, ¿sí? ¡No! ¡No! No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No ven las llamas que salen allí. Las llamas. No ven las llamas. Ahí salen llamas. ¡Gracias! ¡Gracias!